Un grupo de jóvenes que no pudo ingresar a un acto en respaldo a las aspiraciones presidenciales de Reinaldo Pared Pérez se quejó por la mala organización de la actividad. Cris Lady Durán con el reporte. Muchos de estos jóvenes fueron trasladados desde Azoa y otras provincias del país. Sin embargo, se quejaron porque no pudieron entrar al acto con el candidato a la presidencia Pared Pérez en el club Mauricio Váez. Claro, porque se oyen mejor y no podemos entrar porque hay meses de la gente. Exactamente, un espacio más amplio y así la gente se queda satisfecha porque ver candidatos una vez, toda la vez que quisiera. En una actividad calurosa pero bailable y definida por la Algarabía de la Juventud, Reinaldo Pared Pérez afirmó que es el tercer fruto que ha dado el árbol del PLD y que está preparado para ser presidente de la República. Frente a cientos de caras frescas, Reinaldo Pared Pérez asegura promover el desarrollo socioeconómico e intelectual de la juventud dominicana. Con Reinaldo Zupana, con Reinaldo su encabe, sépanlo bien, con Reinaldo el presupuesto. Pared Pérez enfatiza en que la llamada fábrica de presidentes del Partido de la Liberación Dominicana debe continuar produciendo. Crisley de Durán, NCDN.